Yeah, yeah, virus con H, dame un minuto, yeah, te va a salir caro, joputa, dice Yo no me invento nada, el rollo siempre fue así, mirar pa' mi, barrer pa' mi, en otra is, la viajo en globo de hachís, no se que coño pinto aquí, ya que estoy la voy a repartir mi simpatía en la UCI, no saben si va a salir, soy la mala music, los cascos te van a crujir cada pupila que graba rutina, tiene que escapar por alguna urbina más expierto que Simón Bolívar me quedan menos vidas por contar, tía, pero se fueron, son mías, soy oscuro, acá es que no brilla con juro baja humo para listillos de turno ni dan los buenos días, me chorías de las que doy el titular cosila en la plaza Cuba y yo en urgencias con la ceja cosida, llamarme el aceite de oliva estoy en boca de esas cotillas, mi flow es el sueño que tú no concilias virus con H, planta baja familia, cuando se acaba el talento y solo te queda la envidia mala cosa, caes en chimborreo, prensa rosa, un minuto de estrofa para destrozar si me nombran aceite de oliva, hoy que sea de colza, libero mala hostia mis poemas que cobras en la misma bolsa, el día que lo abras vas a flipar que la botella la veo a la mitad, original que a la mitad original que a la mitad